¿Qué tienen en común unos demonios asesinos, una app de citas, poderes psíquicos y unos juegos infantiles? Que todo esto lo encuentras en Corea. La teoría de los 6 grados de separación dice que cualquier persona del planeta puede estar conectada con cualquier otra a través de una cadena de coincidencias de solo 6 grados de distancia. Yo tengo la teoría de que esto aplica también en el universo de Netflix. Soy Javier Ibarreche y esto es 6 grados. ¿Demonios asesinos, juegos infantiles? Todo eso también lo hay en México. Es que México y Corea están muy conectados, pero vamos por partes. Primero que nada, si vamos a hablar de Corea, Parásitos. Parásitos, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2020. Indudablemente la mejor película de ese año, Parásitos, cuenta la historia de una familia con dificultades económicas que logra estafar a una familia rica para que le den empleo a todos sus miembros. Esta película sorprendió al mundo llevándose el Oscar a Mejor Película, a pesar de no ser una producción de Hollywood. Y en los dos años que han pasado desde esa premiación, los contenidos coreanos han llegado más lejos que nunca. Aquí tengo un dato sobre Parásitos. Fue la primera película coreana en ganar un Oscar y la primera película en otro idioma en ganar Mejor Película. Y con justa razón se llevó esos premios. Tiene secuencias divertidísimas, pero no deja de ser una brutal crítica a las diferencias económicas que vive un país. Pero no es el único título de Corea que explora estas diferencias. Una serie lo llevó más lejos que ninguna otra y se convirtió en fenómeno mundial. Estoy hablando del Juego del Calamar. El Juego del Calamar, el título más visto en la historia de Netflix con... calculando... En sus primeras cuatro semanas, el Juego del Calamar superó las 1.600 millones de horas de reproducción. El equivalente a 182.648 años. Una serie que resonó con todo mundo. Un grupo de personas con deudas impagables acceden a participar en una serie de juegos mortales con la esperanza de ganar una fortuna. Y lo mejor es que esos retos estaban inspirados en juegos infantiles. El Juego de Luz Verde, Luz Roja que se volvió icónico. Jugaremos, muévete, luz verde. En México se llama 1-2-3 Calabaza, pero es lo mismo. ¿Te imaginas la versión mexicana del Juego del Calamar? ¿Quién rompe el primer mazapán? Muere. Yo hubiera sido de los primeros en morir. Si no pierdo en el juego, en la noche me mata el bully. Que si no quedó claro que es el malo, hasta le pusieron un tatuaje en la cara. Ese personaje es interpretado por Ho Song-te. Un actor que también vimos... en Mar de Tranquilidad. Buscando. Mar de Tranquilidad. Serie de ciencia ficción y misterio estrenada en 2021. Un grupo de científicos es enviado a la luna para sacar muestras de una estación que dejó de operar por motivos misteriosos. Al mismo tiempo, en la tierra, el agua y la comida se están acabando. Por lo que el gobierno implementó un sistema de tarjetas que pone en evidencia la misma desigualdad social que vemos en Parásitos y en el Juego del Calamar. Hay otro actor del Juego del Calamar que aparece en esta serie. Gong-gyo, el hombre que le ofrece al protagonista participar en los juegos. ¿Ha jugado Daji, cierto? El Mar de Tranquilidad es el capitán de la misión. ¿Y mismos actores y temas recurrentes? El multiverso de Corea es real. Y ya vimos cómo funciona en el presente y en el futuro. Pero Beth Duna, actriz que vemos en Mar de Tranquilidad, también nos llevó al pasado en otra serie. Una serie que al principio parece un drama histórico, pero que muy pronto se convierte en una locura llena de zombies. Hablo de Kingdom. Kingdom, serie de 2019 basada en el webcomic Kingdom of the Gods. Ambientada en la época de la dinastía Joseon, seguimos la historia de un reino invadido por los rumores de la muerte del rey. Y al mismo tipo por una placa que convierta a sus habitantes en zombies. Esto es ficción. ¿Cierto? Parte del atractivo de la serie es justamente que usan referencias reales a la historia de Corea, pero le inyectan fantasía a través del elemento zombie. Si se fue la luz y me apagué y luego me volví a prender, ¿ahora soy un zombie? Pues no, porque... ¿O sí? Ok, era un chiste, Javi. No te pierdas. El caso es que en Kingdom, Beth Duna interpreta a Zombie, la aprendiz del médico que vio los inicios de esta epidemia zombie. Ya la vimos en Mar de Tranquilidad. Ya la vimos en Kingdom. Pero quizá esta actriz es mejor conocida como Zonbak, la empresaria y experta en artes marciales que conocimos en Sense8. Sense8, drama de ciencia ficción estrenado en 2015. ¿Por dónde empezar con esta serie? Creada por las hermanas Wachowski, Sense8 cuenta la historia de ocho desconocidos que tienen una conexión inexplicable. Resulta que los ocho experimentaron la muerte de una mujer a través de visiones y desde ese momento quedaron emocional y mentalmente conectados. Por favor, alguien ayúdeme. Mantén la calma. Son capaces de comunicarse, de sentirse, incluso de usar las habilidades del otro. Ahora. Yo no sé conducir. Yo sé. Todo mientras tratan de averiguar qué significa esta extraña conexión. A lo mejor has visto tanta televisión que ya estás conectado con las series, Javi. A veces pienso que también eres una computadora. A lo mejor estamos tan conectados que ya tengo acceso a tu sistema. Sense8 es una locura. Más allá del hecho de tener acceso a las habilidades de otro, la serie supone muchas preguntas sobre la identidad. Estos ocho personajes son, de algún modo, los ocho al mismo tiempo. Y la privacidad, bien gracias. Sería increíble tener una conexión así de palpable con otra persona. Poder compartir pensamientos y emociones con esa precisión como por arte de magia. No tenemos magia, pero tenemos tecnología. Y la gente está desesperada por conexiones. Esto nos lo dejó muy claro la serie Love Alarm. ¿Tu conexión son literalmente las conexiones? Piénsalo un momento. En Love Alarm vemos un mundo en el que existe una app de citas tan poderosa como las habilidades telepáticas de Sense8. Esta app no solo te dice a quién le gustas, sino que cuando estás cerca del amor de tu vida suena una alarma. Literalmente una alarma que te dice tu media naranja está a 15 metros. ¿Qué? ¿Menos de 10 metros? Perdón, no me resistí. Ni me ilusioné ni nada. Algún día llegará, Javi. La gente se toma tan en serio esta herramienta que incluso si llegan a establecer una conexión a la antigüita, no la persiguen porque la app no les ha dicho nadita. Para hacer cualquier tipo de conexión hay que conocer gente, Javi. Citas, adolescentes, dramas amorosos, preparatoria. Todos estos ingredientes forman parte de algo que se sale de Corea. Si de dramas adolescentes se trata, nada más icónico que rebelde. Esta serie de 2022 expande el universo de la telenovela mexicana de 2004 y cuenta la historia de un grupo de adolescentes en una escuela de élite que enfrentan desafíos mientras persiguen su sueño de triunfar en la música. Incluso hacen covers de las canciones de RBD. Y así como en Love Alarm hay un estudiante que es famoso en redes, los personajes de rebelde usan sus redes para tratar de alcanzar sus metas. ¿Qué clase de persona sigue sus sueños a través de las redes sociales? Digo, nada. Y las conexiones con Corea no terminan ahí. Los uniformes de rebelde son similares a los uniformes de los estudiantes en Love Alarm. Los uniformes del juego de calamar están inspirados en uniformes de escuelas de Corea, similares también a los uniformes de educación física de varias escuelas de México. La casa de la familia rica en parásitos bien podría ser una casa de las lomas porque la película dibuja una situación que también se vive en México. El país que más dramas coreanos consume después de Corea es México. Y tan solo hace cuatro años, aficionados al fútbol cargaban al embajador coreano en brazos mientras gritaban, ¡coreano, hermano, ya eres mexicano! El multiverso de Corea existe y México es parte de él. Y todavía no acabo. Tofi, ¿estás lista? Lista. Parásitos, película que trata de la desigualdad social igual que el juego del calamar. ¿Dónde vemos a Ho Song-te que también sale en Mar de Tranquilidad? ¿Dónde vemos a Beduna, la aprendiz del médico en Kingdom y la empresaria rompemadres en Sensei? Ser que explora las conexiones humanas llevadas a la tecnología en Love Alarm. ¿Dónde vemos dramas adolescentes igual que el rebelde porque México y Corea son como hermanos? Todo está conectado. Seis grados de separación. Seis grados de core... Javi, ¿estás listo? ¿Para qué? ¡No, espera! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!